Por más de tres décadas, el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico ha tenido como misión promover la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros. Nuestra institución forma parte de una red de 33 programas cobijados por la Oficina Nacional de Sea Grant que, a su vez, pertenece a la Administración Nacional de Océano y Atmósfera del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Desde sus comienzos, el programa ha sido instrumental en la reducción de conflictos y en la promoción de beneficios y oportunidades recreativas y económicas que ofrecen los recursos marinos en la región del Caribe. A través de sus componentes de investigación, extensión y educación, apoyados por una sección de comunicaciones, Sea Grant ha logrado proveer la mejor información científica a los manejadores y usuarios de los recursos marinos y costeros, agencias gubernamentales, escuelas, universidades, comunidades e instituciones privadas, entre otros sectores. Los esfuerzos educativos y de extensión, junto a la investigación científica, le han permitido posicionarse como una fuente confiable de información para la toma de decisiones, la formulación de política pública, el manejo y desarrollo sustentable de los recursos marinos y costeros y los procesos educativos sobre conservación y uso sabio de estos. Sea Grant cuenta también con una extensa colección de publicaciones y recursos relacionados a los temas sobre el mar y la costa. La misma está disponible para uso del público y se encuentra alojada en el Centro de Recursos para la Información y la Educación Marina, CRIEM, en el edificio de física del recinto de Mayagüez. En el CRIEM se ofrecen servicios tanto presencialmente como en línea. La información y los servicios ofrecidos por el programa Sea Grant son esenciales en un ambiente que, a diario, confronta numerosas presiones procedentes de los distintos intereses y usos que se le dan a los espacios marinos y costeros. Los impactos del cambio climático y la adaptación a este, la educación ambiental, la salud de los recursos marinos y costeros y la reducción y mitigación de los impactos antropogénicos constituyen parte de los retos que el programa enfrenta ante un panorama dinámico que exige respuestas rápidas y acertadas y la mejor información científica para ser aplicada en diversos foros. Gracias por ver el video.